... Alfa Romeo y Julieta. Este turismo de cinco puertas y cinco plazas... ...sustituye al modelo 147. Sus 4,35 metros de longitud... ...garantizan una óptima habitabilidad. Su maletero ofrece una capacidad de 350 litros. A diferencia del 147... ...el Julieta está disponible únicamente... ...con carrocería de cinco puertas. No se prevé lanzar al mercado... ...una variante de tres puertas. El número del bastidor está troquelado... ...en la parte delantera derecha del piso del habitáculo... ...en el lado del acompañante. La placa del constructor está localizada en el frente... ...remachada a este en su parte superior. El Julieta se comercializa con seis motores... ...dos de gasolina de 120 y 170 caballos... ...y tres diésel JT-DM de 105, 140 y 170 caballos... ...todos homologados por la Euro 5... ...y equipados de serie con el sistema Star-Stop... ...para reducir el consumo y las emisiones de CO2. A la gama se agrega el deportivo 235 caballos... ...con inyección directa... ...con un exclusivo equipamiento... ...pero sin Star-Stop. CESBIMAP ha analizado la versión gasolina 1.4... ...TV Multier de 170 caballos... ...que une altas prestaciones... ...con un bajo consumo y emisiones. Su motor es potente y elástico... ...y da un consumo y emisiones... ...más cercanos a los de un motor diésel... ...que a uno de gasolina con esta potencia. Todas las versiones están combinadas... ...con un cambio mecánico de seis marchas de nueva generación. Desde el año 2011... ...los motores de 170 caballos... ...diésel o gasolina... ...pueden llevar esta caja... ...o bien un cambio automático de doble embrague... ...TCT. El Alfa Romeo Giulietta... ...está diseñado y construido... ...para un máximo rendimiento... ...en seguridad pasiva y activa. Adopta por ejemplo... ...la electrónica más avanzada... ...para controlar el comportamiento dinámico... ...e incluye sistemas como... ...el control de tracción... ...la frenada de emergencia... ...la dirección electrónica activa... ...el cuidos electrónico... ...que simula un diferencial autoblocante... ...o el nuevo sistema perfil... ...que al soltar el acelerador... ...alerta al sistema de frenos... ...reduciendo el tiempo de respuesta... ...y la distancia de frenado. Para fabricar la plataforma del Giulietta... ...se han utilizado materiales de alta resistencia... ...más del 90% de la masa total... ...diversas partes estructurales... ...son de acero templado mediante moldeo en caliente. Las traviesas o alma de paragolpes... ...están fabricadas con materiales ligeros... ...la traviesa delantera en aluminio extrusionado... ...y la trasera en senoi... ...un material termoplástico... ...con excelente capacidad de absorción energética... ...en relación al peso. Estos elementos... ...son capaces de absorber los impactos... ...contra obstáculos a baja velocidad. En seguridad activa... ...el Alfa Romeo Giulietta tiene luz diurna... ...al arrancar el coche... ...se encienden automáticamente... ...las luces de posición... ...y los faros traseros con LED. En protección pasiva tiene seis airbags... ...cinturones de seguridad de tres puntos... ...con pretensores dobles y limitadores de carga... ...o el sistema SA-HR... ...para la autoalineación y contención de la cabeza. Este dispositivo de segunda generación... ...integrado en el respaldo de los asientos delanteros... ...ante una colisión... ...acerca el apoyacabezas a la nuca de los ocupantes... ...evitando el latigazo cervical. Es posible personalizar el interior del Giulietta... ...con dos packs específicos... ...Sport y Premium... ...para destacar el alma deportiva del coche... ...o buscar un equipamiento aún más tecnológico y completo. Giulietta, el nuevo compacto de Alfa Romeo.